¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Julio y Gladys la sirenita están en batalla, cuando aparece Nayeli apoyando a Gladys, apoyo que no se hizo esperar y los seguidores de Gladys se ponen con todo. Al terminar la batalla, Nayeli le presume su cuerpazo a Julio y veamos lo que le dice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alergia me está dando! ¡Vamos con esta clase! ¡Dice Sergio Vega! ¿Quién le dice? ¡Los amo! ¡No me pierdo sus videos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nayeli, vení! ¡Le damos los 7 güines que tiene Julio! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Démosle esta clase! ¡Gente, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, prepárate que aquí viene a Nayeli! ¡Name, yo a quién soy! ¡Gente, apoye a la mamá! ¡Gracias, Lita, preciosa y love you! ¡A mí, y si algo así! ¿Cómo te llamas? ¡Apoye a Michelle Gladys! ¡149, llévo! ¡Tienes 7 güines! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Roberto! ¡Gracias, Roberto! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Bendiciones! ¡Cinco personas! ¡Una rosa! ¡Cinco personitas! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Cinco rositas! ¡Solamente falta una! ¡Vamos! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Ay, ya! ¡Franclyn! ¡Gracias, brother! ¡Cinco personas! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Puntos dobles! ¡Puntos dobles! ¡Puntos dobles! ¡Puntos dobles! ¡Puntos dobles! ¡Gelly Reyes! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡A Gali! ¡Maa! ¡Jose! 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 ¡Hágan no ganar esta batallita para ganar estos win, por favor! ¡La diabla! ¡Hola, Julia! ¡Vamos a estar! ¡Vamos! ¡Puntos dobles ahorita! ¡Puntos dobles! ¡Franclyn! ¡Gracias, brother! ¡Puntos dobles ahorita! ¡Qué especial! ¡Vamos! ¡Son 7 winners! ¡Vamos! ¡Un árbol! ¡Un trencito! ¡Lo que sea! ¡Vamos! 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 ¡Puntos dobles ahorita! ¡Todavía! ¡Un segundo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Joté! ¡Gracias! 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 ¡Еsto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Hay que ganarnos estas ganas! ¡Este win ahorita mismo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Canagh! ¡Gracia! ¡Vamos! vamos, gracias José I love you, besos, bendiciones hay que llevarme esos siete wins, son siete wins son siete wins gracias José gracias Roberto gracias de verdad José gracias gracias son siete wins gracias Roberto José, gracias de verdad también el otro, que no sé cómo pronuncias tu nombre, pero gracias que rico, una rosnita vamos gente con el mini otra, una gracias gracias Franklin, por ese gran show, gracias vamos, vamos vamos, vamos, va Julio con todo lo va ganando gracias Henry Silvia Orte, saludos ya está solo con el tactaca, ahí va vamos, vamos Julio se fue con todo para arriba no puede ser si podemos si tiran ya de un tacta ya de un tacta que es que es fácil Silvia, bárbara por lo menos ya van de rosita ese es bueno ahora la nadie envió corazón son siete wins vamos, vamos, vamos siete 20 segundos 20 segundos ahorita vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos gente son siete wins vamos, vamos, vamos gracias gracias ay, no sé cómo gracias ay, mira que más que bella este vamos, que lindo vamos vamos a hacer ay, qué lindo ay, qué lindo un cantito bárbaros vamos, le quitamos y esto que ando con esta gran camisota mira, Julio porque no caiga, vamos a leer saludo para todos gracias gracias José a mil a mil a mil que no tengo yo Roberto Kelly Kelly Reyes Henry gracias Henry gracias gracias a todos gracias nos llevamos siete gente lloramos Julio, mirad Sergio, Vega gracias Julio pelas gracias a toda gente por el apoyo que brindaron de verdad imagínense nos llevamos le quitamos siete wins y esto que yo ando con esta gran camisota diciendo hubiera más sexy por Dios yo también con esta gran camisota un gatito un gatito nos mandaron ese es el mini ese es trampa dice Julio verdad que sí verdad que sí porque es trampa papayito Alex saludos gracias pero ya le vamos a volver a ganar siete veces qué emoción sirenita dice Silvia Silvia gracias mándese un un tancito por lo menos Silvia por primera vez había hecho siete winners porque Nayeli es niñita dice pero pero ya se lo vamos a quitar dice Golden eso quién dice quién dice eso mira de ahí mandaron a no sé ahorita me llamas pero gracias vamos 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 un trencito ajá saludos a Nayeli un trencito de los dobles Kelly Reyes gracias Kelly por estarlos apoyando allí Silvia gracias Silvia este Silvia ahorita ahorita este como que estuve haciendo 500 500 saltos Silvia ahorita así que ajá hola hola vamos vamos gracias también gracias gracias dale fulta a la 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 vamos carito también me estuvo apoyando saludos dios te bendiga Nayeli de verdad cuántas calorías que hemos Silvia esto Silvia cuántas calorías que hemos que gracias Isabel linda gracias por esa donita ayúdico cuelas vamos a ver vamos gente vamos 100 puntos 100 puntos Armi un corazón un trencito gracias Henry gracias cien puntitos cien 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 uno cien cien puntos cien puntos gracias se puede discharge gracias vamos diez segundos gracias 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 un trencito un trencito un punto doble vamos un punto doble gracias 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 Isabel vamos punto doble ahorita todo el tiempo vamos vamos 10 segundos gracias gracias Franklin vamos vamos gracias vamos 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 gracias 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 creo que fuck vamos cerca lo llevamos cerca por 400 puntos gracias por la jéssica vamos que julio va subiendo gracias 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 Piggy gracias a todos gracias 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 Roberto vamos gente gracias esta es la ultima ¡Vamos, 20 segundos! ¡Patricia Alienda, Erick Broder, gracias, gracias! ¡Ten duro, gente! ¡Vamos! ¡Gracias, Kelly Reyes! ¡Gracias, Roberto! ¡Gracias, Damari! ¡Gracias, Damari! ¡Gracias, Kelly Reyes! ¡Isabel, presénteme! ¡Vamos! ¡Almi, gracias! ¡Isabel, presenta! ¡Gracias, Broder, gracias! ¡Vamos, vamos, 10 segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ahorita! ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi se termina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias! ¡Ay, no teníamos cerca! ¡Sí! ¡Ya es noche, Eva! ¡No, vamos con eso! Silvio Ortiz Estaba tan cerca de ganarle y la disparó un poquito ¡Ay, me voy a quitar! ¡Ay, me voy a quitar! ¡Fátima! ¡Llegó la Fátima! ¡Gracias, Fátima! Espero el video haya sido de su agrado ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video ¡Regálame un like y comenta! ¡Gracias, Fátima! ¡Gracias, Fátima! ¡Gracias, Fátima!